¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Voy a presentar a esa gente que ustedes no conocen, nunca escucharon, nunca vieron y es... Sí, los queremos mucho. Y aquí está Ceci Buflet. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está Pablo de León? ¿Cómo te va? La elegancia. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está en el sector, no fumadores, en el sector tosedores, Lucía Salinas. Una gran presentación. Sector tosedores, muy bien. Bien. Tenemos una encuesta del día. La encuesta a cargo de Osvaldo Bazán es... Sí, efectivamente. Lo que hoy queremos saber, obviamente, como todo el país, ¿quién crees que va a ganar el debate a dos voces? ¿Quién te parece a vos que va a ganar el debate a dos voces? Acá tenés el QR y podés ya mismo participar. Si te parece que va a ser Victoria Villarreal, Luis Petri, Agustín Rossi, Provencio Randazzo o Nicolás del Caño. Si querés, ya te puedo decir que la gente ha entrado ya a nuestra encuesta y hay algunos datos interesantes. ¿Quién va primero hasta ahora con el 35% de los votos? ¿Quién? 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 ¿Quién quieren ustedes? Luis Petri. Nicolás del Caño con 35%, Victoria Villarreal con el 33%, Luis Petri con 24%, Agustín Rossi con 5% y Florencio Randazzo con 3%. Esto recién empieza durante toda la noche. Entonces, pueden decirnos quién crees que va a ganar el debate a dos voces. Tenés el QR, apoyás tu teléfono y ahí tenés la posibilidad de entrar y participar. Manu Jove, ¿en algún lugar de las instalaciones de Artea Arte N te escuchamos? Aquí estamos, Diego. Empiezan a llegar los protagonistas de esta noche. En este caso, Florencio Randazzo, el candidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País. Compañero de fórmula de Juan Schiaretti. Ingresando ahora el primero en llegar. ¿Cómo le va, Randazzo? Muy bien, muy bien. Contento de participar de este evento. Que me parece que seguramente va a servir para escuchar las diferentes posiciones que tenemos de diferentes candidatos que vamos a competir el próximo 22 de octubre. ¿Se preparó especialmente y cómo se prepara especialmente? ¿Hay práctica y entrenamiento? ¿Alguien que hace de sparring? Básicamente creo que lo más difícil es respetar los tiempos, digamos. Como son muy exigües los tiempos. Un minuto en la presentación, después un minuto por tema, 30 segundos de hecho a réplica. Entonces hay que manejar un poco los tiempos. Pero básicamente lo más importante es la información que uno dispone, la transparencia, digamos, de poder contarle a los televidentes qué es lo que estamos pensando. Nosotros creemos en un país serio, en un país normal, en un país que pueda transitar una senda de crecimiento. Me parece que eso es lo que le está faltando a la Argentina. Y nos parece absolutamente también respetuoso escuchar al resto de los candidatos que acompañen el resto de la fórmula. La última cortita la dejamos ir a prepararse, pero ¿alguna cábala? No, no, la puntualidad. Bueno, bien, es cierto. Es cierto, Randazzo, el primero en llegar, puntualidad absoluta. Gracias. Adelante, sigue Florencio Randazzo. Diego, lo decíamos, el primero en llegar, en instantes nada más va a llegar Nicolás del Caño, candidato del frente de izquierda. Los dos tienen experiencia, tanto Randazzo como del Caño, porque ya han venido a debatir a KTN en lo que fue las elecciones legislativas, la previa a las legislativas del 21. Ahí, claro, saca la foto correspondiente con su gigantografía. Randazzo, cada uno tiene la propia, por supuesto. Y lo que decía Randazzo, Diego Cortito, es esto que es muy importante. Va a haber momentos de debate libre, por supuesto que nadie monopolice la palabra, porque va a estar todo cronometrado, pero también va a haber momentos de preguntas cruzadas. Así que cada uno se habrá venido con preguntas puntuales preparadas para sus adversarios políticos, sus rivales electorales, Diego. Muy bien, Sofi Kotler, en un ratito vamos a hablar con ella. Hay expectativa, porque siempre puede haber un momento no previsto, un momento en donde el guión se corre, un momento en donde irrumpe algo que no estaba pensado. Y además es un ejercicio de síntesis, es comunicar del modo más contundente en un tiempo limitado. Además, compitiendo contra los tiempos que a todos nos fue seteando las redes sociales de un modo en donde hay que decir mucho en poco tiempo. Bueno, también compiten contra TikTok, contra redes. Es cómo comunican lo máximo y lo mínimo. ¿Lo podrán hacer? Bueno, este es el desafío. Pablo de León. Bueno, tema uno de debate acá en el programa Dos Voces, que van a estar Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli. Ni más ni menos que economía, inflación y trabajo. Vamos a ver, como decía recién Randazzo, un minuto de introducción. Bueno, ahí va a estar quizás lo más interesante en la realidad de la gente. Después va a haber un rato de discusión, unos minutos de discusión entre ellos y un derecho a réplica. El segundo tema, rol del Estado y conflictividad social. Bueno, acá va a aparecer seguramente, podemos analizar libremente, ¿no? Las miradas van a estar en Miley, que objeta el tema del rol del Estado. Y después, política de seguridad, defensa y justicia. Bueno, va a estar un ex ministro de Defensa, como Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. A ver, ahí voy. Está Manu Joves, está entrando Nicolás del Caño. No, Manu. Así es, así es, Diego. Está ya bajando del auto por este pasillo, ingresando Nicolás del Caño, el segundo en llegar al candidato del Frente de Izquierda Unidad, el compañero de Miriam Bregman. Cada uno de los protagonistas del debate viene acompañado de invitados, algunos de ellos figuran en la primera plana de la política argentina, pero también de asesores, particularmente asesores. Mirá, del Caño, por ejemplo, viene acompañado de Miriam Bregman, también Cristian Castillo, el referente del Partido Socialista de los Trabajadores. Ahí llega del Caño a esta zona, donde lo vamos a recibir. Ahí lo planteaba, le vamos a preguntar al Caño si tiene una pregunta pensada para alguien en particular, porque esto que contaba Diego, perdón, Pablo, culmina con una serie de preguntas cruzadas. Te lo decíamos, ahí está. Hola, Nicolás del Caño, bienvenido. Del Caño, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cuánto se preparó para una jornada como la de hoy? Bueno, hemos estado intercambiando con mi equipo, acá con mi candidata a presidenta, con Miriam Bregman, con Cristian Castillo, con Andrea Datri, con muchas compañeras y compañeros que siempre aportan y plantean sus inquietudes para un debate de estas características, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos algunas experiencias de debates, así que, bueno, vamos a estar planteando las ideas de la izquierda, la importancia de esta elección y lo que significa, digamos, la fuerza que tiene la izquierda para enfrentar toda esta situación que está viviendo el pueblo trabajador y que realmente es muy difícil. Lo veníamos anticipando, contando recién, no le pido que me anticipe si es que ya lo tiene decidido, pero hay un momento, un segmento de preguntas cruzadas entre los candidatos. ¿Ya tiene algún apuntado alguien a quien le va a hacer esa pregunta o no lo tiene tan claro? Bueno, nosotros querríamos preguntarle a todos, así que estamos preparados para preguntarle a quien nos toque preguntar porque no vamos, no necesariamente podríamos preguntarle a todos, pero como se venga dando el debate, ahí vamos a ver y, bueno, en función de eso vamos a preguntar, pero tenemos preguntas para todos. Gracias. Nicolás del Caño, que llega, permiso, o sea, que la tenemos acá, le voy a hacer, Diego, una pregunta a Miriam Revan, que me chusmearon, no sé, le vamos a preguntarle si es cierto, que lo estuvo asesorando a del Caño en este debate, también tiene experiencia, estuvo debatiendo acá no hace mucho. Estuve debatiendo acá un debate que tuvo bastante repercusión, pero no, no, asesorando no, porque Nicolás del Caño estuvo en dos debates presidenciales, así que al revés. Para mí es un orgullo que mi compañero de fórmula sea Nicolás y él también me va a ayudar ahora para los debates nacionales, en los cuales estuvo. Estuvimos intercambiando ideas como hacemos siempre y, bueno, pensando los distintos debates que hay en la sociedad, que hay en la economía, que son muy serios en nuestro país por la coyuntura política que estamos viviendo, una crisis económica importantísima, crisis social, así que la izquierda tiene mucho para decir eso. Espero que el resto de los candidatos a presidente también estén hoy acá acompañando a sus vices. Ahí está, gracias, Bregman, la candidata a presidente del Frente de Izquierda Unidad, que ya van llegando y empiezan a acomodarse. Gracias, Manu. Vamos a recibir aquí en el estudio a también los protagonistas, que son los anfitriones, está Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien. Ya, qué honor, ya llegamos, Edgardo. Ya llegamos. A la mesa de Shekman estamos. Estamos en la mesa. No se hagan los pobrecitos. Los pobrecitos que lograron una cosa. ¿Hace cuántos años? Digo, algo que no es muy habitual, digamos, la ley de la obligatoriedad de los debates presidenciales tiene unos años, pero digamos, pocos. Fue después del 2015, el 2016 fue la ley. Y ustedes vienen haciendo debates desde que... El primero fue en el año 96. Bueno, por eso. En 1996. Bueno, por eso. Es un mérito, porque como no es obligatorio, lo vienen consiguiendo. Dicho esto, ¿cuál es la expectativa hoy? Mirá, mucha. Yo creo que, bueno, este es el primer debate nacional de la campaña. Es la primera vez que debaten vicepresidentes a dos voces en Todo Noticias. Y me parece, viste, que la campaña que tiene tanto de perro-gato es un buen ámbito para conocer las propuestas. Yo creo que el debate es muy importante para ver cómo dialogan entre ellos, cómo confrontan entre ellos. No solo lo que dicen, sino también toda la imagen visual, el lenguaje visual que se refleja en el debate. Edgardo. Digo, a vos que te gusta analizar cómo es la... Son muy vehementes los cinco. Yo diría, no quiero usar una palabra que no es coloquial, pero se calientan en la discusión, así que desde el punto de vista político, bien. Así que eso va a ser lo bueno. No, ninguno de acá es tímido. Podemos repasar, nos vuelven a contar la dinámica para saber, digamos, cuánto es de desarrollo y cuánto es libre, lucha... Déjenme decirlo mal, lucha libre. Mirá, el esquema, bueno, es un esquema que vamos desarrollando a dos voces siempre, porque el debate es el intercambio, ¿no? Pero como evidentemente también los candidatos tienen su momento exclusivo, entonces hacemos un mix. Entonces, en los bloques de cada uno de los temas que recién comentaba Pablo, hay un momento fijo, tienen un minuto cada uno para exponer y medio minuto de derecho a réplica, y después hay ocho minutos libres, donde nosotros con Edgardo tenemos la tarea de... Moderar. Moderar y ser... Que cada uno... Nadie concentre esos ocho minutos. No digo con esta gente, con estos cinco, pero en general los políticos son pícaros. Y viste que hay siempre alguno que quiere copar la parada. Entonces, el equipo de producción va a estar atrás y nosotros también moderando que todos tengan, no te digo que exactos segundos, pero sí que tengan la más... ¿Pero cómo lo frenan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo frenan? ¿Suena un gong? A ver, Mirta Legrán usaba y usa la campanita. ¿Qué hacen ustedes? Hay gong. Hay chicharra, bien. Y bueno, y después... A veces... No, porque así como hay algunos que quieren copar la parada, ya sabemos que hay algunos que se mantienen calladitos y empiezan a hablar en los minutos finales como para ver... Para hacer la vida. Salir indemnes. Igual les creen que va a haber estrategias que... Porque también es... Digamos, ¿a quién hay que atacar? ¿Habrá dos que están o tres combinados para atacar a uno? ¿Cómo creen que se puede trabajar en, voy a decirlo, en manada, en grupo hacia alguien? No, no creo, no. Ah. No, porque además... No, si vos te dejás de llevar por lo que son las declaraciones públicas y todo, está claro que tanto Patricia Bullrich como Massa están tratando, consideran que Milley ya tiene un lugar en el Balotage y que ellos dos son los que pelean por el Balotage. Entonces, los mensajes son muy duros entre ellos dos. Fijate el spot de campaña de Patricia Bullrich, lo ignora Milley y apunta directo a Massa. Hay un tema importante. Después de esos tres bloques va a haber un bloque especial sobre el cierre de preguntas y respuestas. O sea, cada candidato va a elegir a otro para preguntarle y repreguntarle. Se van a salir de los atriles, van a ir a un lugar especial, van a estar frente a frente. Y yo creo que, bueno, ahí se van a ver las estrategias. Ahí está. Ese es el monstruo. Che, ¿todos le preguntan a fulanito o a fulanita? No, porque no se puede. A ver, todos le podrían elegir al mismo para preguntarle. No, estamos nosotros cinco, por ejemplo. Yo elijo primero, la elijo a ella, ella después me elige a mí, ya está. Pero porque yo no te puedo elegir de volver a preguntar. Lo primero es esto, cada uno puede responder dos veces. Ok. O sea, lo hicimos para que participen todos. Claro. Que lo que puede pasar es que todos quieren... Nadie me pregunta a mí. Che, nadie me pregunta a nos, Baldo. ¿Ahora qué vine? Claro. Puede ser que algunos los convoquen dos veces a preguntar. Pero no más de dos veces. Pero como es un número impar, porque en el anterior debate lo hacíamos un poco por descarte. La que preguntaba una vez, ya quedaba afuera. Tuvimos que idear este mecanismo, que es, o sea, cada candidato puede ser interrogado dos veces. ¿Y cómo se sortea eso, Marcelo? No, por orden de cómo saliste en la elección. Ah, por eso. Por eso del caño, decía, a mí me gustaría preguntarle a todos. Pero no va a ir a Villarroel a buscar la del caño por ahí. Primero, se puede dar, tranquilamente. Por este mecanismo de que cada uno tiene fortuna del caño. Claro, porque si lo eligieron dos a Villarroel, ya le dijeron dos, no puede del caño. Esto se piensa así. Villarroel elige, Villarroel elige, es la primera que elige. Después elige Petri, o sea, es por orden de las PAS. O sea, más democrático, imposible. Todo lo demás fue por sorteo. Claro. Después elige Rossi. Después Rossi, después Randazzo y después. Pero, digamos, tranquilamente se puede dar que, porque bueno, yo no sé, la verdad es conozco. No sé a Petri si le va a preguntar a Villarroel, o le va a preguntar a Rossi, porque lo que dice Edgardo tiene razón. Se están compitiendo para ver quién entra en el ballotage, porque supuestamente dicen las encuestas de ellos que Milei ya estaría en el ballotage. ¿Y todos aceptaron fácilmente, Marcelo? ¿Cómo? ¿Todos aceptaron fácilmente? ¿O hubo que negociar un poco más? No, hace bastante tiempo lo estamos armando. Ustedes trabajan mucho en esto, lo tenemos todo claro. Hay que reconocer que estos candidatos a vicepresidente fueron muy predispuestos, abiertos. Hay otras veces. Más que otras veces. Sí, hay otras veces que no saben lo que es. Bueno, por ejemplo... Sufrieron hasta el último minuto. Estuvimos casi cuatro meses negociando con Jorge Macri, y Lustó, y Jorge Macri al final se bajó. Ya estaba todo organizado, ¿eh? Las gigantografías, todas. Cuando empiezan, no, esa fecha no puedo, porque es el cumpleaños de mi mamá. Olvidate. Creo que se va el perro al veterinario. Un minuto. Miren ustedes la encuesta. Es el QR que está aquí. Osvaldo Bazán lo largó hace 19 minutos. ¿Cómo va? Vamos a ver con la encuesta quién crees que gana el debate de vices en las dos voces. Empiezo de abajo para arriba. Dale. Policio Randazzo, con el 2%. Agustín Rossi, 4%. Nicolás del Caño, 20%. Luis Petri, 35%. Victoria Villarruel, 39%. Ahí está. Hasta ahora pueden seguir participando. Ahí tenés el QR, apoyás tu teléfono, y directamente vas a... Esto me parece deshinchada propia, ¿no? Pero, por supuesto. Está bien. Pero es divertido. Madre, la hermana. Es la expectativa. Está bien. Está bueno. Está muy bueno el QR. No, y con respecto a eso, te digo, en este debate hubo mucha buena predisposición. Hubo una discusión en cuanto a la inclusión de temas. Ah, claro. O sea, hay muchos temas para debatir. Nosotros vamos a los temas que, por lo menos en las encuestas, son los más importantes. Y, bueno, hubo una discusión de incluir un tema, pero, bueno, al final bajamos el martillo nosotros. Claro, porque tenés una determinada cantidad de bloques. Si fuese por los candidatos, se hace 20 temas y un debate... También hay que pensar que el esquema del debate lo hacemos... Lo peor que nos puede pasar es que mañana todos digan cheque aburrido. Digamos, no por nosotros, por los candidatos. Pero, por supuesto. El peor pecado es la intrascendencia. Eso es lo que no tiene que ver. Eso no va a pasar. Eso no es lo que va a pasar. Picante, picante. Calculo que no, yo creo que va a estar picante. ¿Cómo arrancan el debate? Un poco antes nos mostraba a Manu cómo era el estudio, porque veo que la discusión es en el atril. ¿Cómo es la previa? ¿Están paraditos? ¿Miran a la cámara y hablan? ¿No los pueden interrumpir? Acá tenemos todo. Yo también me estoy macheteando. Manuel, Manuel. Tengo lo siguiente. El Manuel del buen debate. Ellos arrancan haciendo una exposición de un minuto, es el primer bloque, como diciendo por qué hay que votarlo a él y no a los otros cuatro. Y así sucesivamente. Y después arrancamos con el primer tema, que es la economía. Todo por sorteo. Los lugares. Excelente. ¿Y se cruzan antes de entrar al debate? ¿Se cruzan entre ellos o ahora están cada uno en un camarín separado? Casi yo te diría que no. Cada uno tiene su camarín, que es un camarín especial, que están bárbaros. Después no tenemos que apropiar. Después los desmontan. Los sorteamos. Sofi Kotler está exactamente a donde está mencionando Marcelo, los camarines, etc. Sofi, te escuchamos. Hola equipo, ¿cómo están? Sí, exacto. Miren, por ahí es donde está Manu. Por acá ingresan todos los candidatos. Vienen por acá, miren, siganme. Esta es la parte del backstage, la famosa parte del backstage. Acá pueden comer algo, lo vemos al pollo ahí, por ejemplo, comiendo algo, tranquilizándose minutos antes, preparándose. ¿Ves? No, no quiero hablar, estoy comiendo, no me agarres ahora. Pero, por ejemplo, si seguimos por acá, vengan. Esta es la parte, el famoso detrás de escena, donde aparte hay, donde se habla. ¿Por qué digo esto? Porque acá están los camarines, y camarines con los asesores, donde se van a preparar, donde también hay comida, pero acá ya tenemos otro clima, como ven. Están divididos los camarines por cada partido. No ingresaron todos, hasta el momento solo ingresó Randazzo, ingresó también Del Caño, son pocos los que llegaron. De a poquito vamos a ir viendo más movimiento en este sector, pero este sector es privado. Cada equipo se junta por acá, se prepara para lo que va a ser el debate, y van hablando. A ver, entrá, a ver, abrí la puerta. Porque la gente dice, a ver, ¿qué hay ahí? De una, decís vos que... Cuidado. Golpea por las dudas, Sofía. No estaría mal, pero... A suerte y verdad, dice Seigman. Jugátela, vamos en vivo, si pasa algo, seremos meme. Permiso, estamos en vivo para Diego Seigman. Hola, ¿qué tal? Mirá lo de Randazzo ahí sentado. Florencio, ¿cómo estás? ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar a tu camarín como una celebridad? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te estás preparando? Bárbaro, tranquilo, contento. Me parece que es importante que se haga un debate de estas características para, bueno, escuchar a las diferentes fórmulas, en este caso a quienes somos candidatos a vicepresidente. Yo lo acompaño a Charetti, nosotros creemos en un país normal, entonces nos parece interesante poder discutir hoy de economía, de inflación, de cuál es el rol del Estado, de seguridad. Nos parece que son todos temas que son muy importantes y sobre todo para que la sociedad pueda escucharnos y el 22 de octubre poder elegir quién cree que están más capacitados para poder administrar a la Argentina en los próximos cuatro años. Hay un detalle que no me parece menor, más en este contexto de previa. Fuiste el primero en llegar. ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? No, 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 cumplo con el horario. Me dijeron que a las 8 tenía que estar y creo que la puntualidad tiene que ver con el respeto, ¿no? Así que es una condición que, un atributo dentro de los pocos que tengo, ese es uno, la puntualidad. Así que no, estoy re tranquilo, muy tranquilo. Bueno, acá lo tenemos a Florencio. Vamos a seguir desde acá, los vamos a estar esperando y les vamos a contar todo el detrás de escena. Bien, gracias Sofi. Marcelo, vos viajarás al debate presidencial, ¿verdad? Sí, sí, hoy fue en la Cámara Electoral, me comunicó, sí. Me citó. Vos sos el representante entonces de, ¿cómo sería? ¿De este canal para el debate? ¿Cómo es el estatus? Sí, la Cámara Electoral le pidió a cada uno de los canales dos nombres, o sea, el nombre de una periodista y de un periodista, con ciertas características, ¿no? Con cierta experiencia en los debates y de conducción. Y después hice un sorteo y, bueno, por suerte salí... Saliste favorecido. Claro, como anda Malra, sin viste, tuve suerte con él. Está bien, el deporte. Pero sí, sí, en el debate que se va a hacer el 8 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho. El segundo. El segundo debate, sí. El segundo domingo, claro. Ojo, que todo noticia, el primer debate, vamos a hacer una cobertura especial de Santiago del Estero, ¿no? Previa y posterior y con todo el equipo de todo noticia, porque creo que es muy, muy importante, ¿no? Bien, lo que están viendo ahí es la llegada de Victoria Villarroel, candidata a vice de Javier Milei, con, bueno, ahí nuestras motos, las motocamp famosas. Y vamos a una cuestión de Estado que siempre quise, pero ¿te gusta la imitación que hace de vos, Tarico? Sí, 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 me gusta, me gusta. Cuando salís al aire, la relevancia política de la pregunta. Sí, 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 me gusta, sí, sí, sí. Bien, ¿usted quiere ser imitado también? No, no soy fácil, yo, pero no tengo ninguna característica especial. Eso pesás vos, Edgar. Soy un hombre común. Soy un hombre común. Usted, perdón, ustedes están en pareja artística. ¿Hace cuántos años? Ay, se me ocurrió, pero ¿hace cuánto están en pareja artística ustedes? Dos años. En A Dos Voces yo empecé como con él compartiendo la conducción en 2011 y estuve un periodo anterior al comienzo, al final de los 90, unos años de productor, después me fui y después volví. Excelente. Quiero decir una cosa con respecto al debate de esta noche. Como hay mucha expectativa, hay como 30 medios acreditados y hay muchos acreditados de medios del exterior. O sea, por ejemplo, el país, el mundo, todas las agencias internacionales, hay varios diarios de Brasil también, o sea que hay una expectativa importante porque, bueno, es el primer debate. Hasta ahora, viste, la campaña, sí, hay propuestas, pero son el Logan y hay mucha chicana, ¿no? Así que yo creo que hay bastante expectativa. Y también tenemos, cada candidato va a venir con 10 acompañantes. Ah, tenían un límite, está bien. Sí, sí, porque no hay capacidad. Sí, quieren venir, no les ocupan todo. Además, viste una vez que... Aplaudidores, ¿traen aplaudidores? No, no pueden aplaudir. No, no pueden. Ah, no participan. Se portan bien. Y porque hemos tenido muchos problemas con algunas. Y hay invitados especiales, o sea, por ejemplo, hay tres o cuatro invitados especiales que están vinculados al debate presidencial. O sea, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalavía. Sí, Dalavía. Ricardo Gil Avedra y Leona Lañán, que integran el comité asesor. Viene el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, que va a ser anfitrión, de alguna manera, del segundo debate. Y, bueno, también está el presidente de ADEPA, Martín Echevert. Excelente. Bueno, mucha suerte. Dale. Yo los felicito por anticipado porque lograron instalar algo. Y en Argentina, donde es difícil instalar algo y que dure, bueno, hace muchos años instalando esta instancia que es útil para verlos en acción por fuera de las zonas de seguridad, muchas veces de los coaching, sobre todo cuando tienen que interactuar entre ellos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Después los estaremos viendo. Claro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Manu Joven está? A ver. Está ingresando el candidato a vicepresidente por el oficialismo, Agustín Rossi, que vamos a poder preguntarle, por supuesto, cómo se preparó. Van a poder también interactuar ustedes con él. No, no. Ahí está. ¿Qué tal, Rossi? Bienvenido. ¿Cómo se preparó? No, normalmente, estudiando los temas sobre los cuales vamos a debatir, con tranquilidad también, bueno, uno está en la gestión y sabe las cosas que viene haciendo. Muy bien, Diego, los escucha Rossi. Antes le marco a la producción si nos corrige el tema del retorno, así no tenemos la vuelta. Rossi, ¿cómo le va? No puedo quemar los platos fuertes, así que no le voy a preguntar de cuestiones estructurales de política y de actualidad porque eso lo va a usted charlar en el debate. Pero siempre quise preguntar, o le pregunto a todos, ¿sirve el coaching o el asesoramiento o la ayuda para comunicar en la política? Porque está muy dividida la cuestión en opiniones. Yo no utilicé un coaching, lo que tengo es un equipo, un equipo de trabajo que trabajamos una serie de ideas que la hicimos durante varios días, intercambiamos esas ideas y definimos una línea de exposición, que es lo que voy a hacer en el día de hoy. Pero no me preparé con alguien que me diga cómo tengo que comunicar ni interactuar con el resto de los candidatos. Cada uno elige su propia estrategia y me parece que todas las estrategias son válidas. Sí, tuve un equipo que trabajó, que buscó información. El mayor problema para mí, digamos, en estos debates es adecuar las ideas al tiempo, ¿no? Porque uno tiene que tratar de concentrar una idea en un tiempo bastante reducido y yo soy medio larguero para exponer, así que bueno, espero que no me arreten demasiado. Pero hablando, Rosy, de hablar, usted sabe que el sábado, si esto sigue en pie, va a hablar Cristina Fernández de Kirchner después de ausencia pública de unos cuantos días. No sé si usted está invitado, si va a ir y si sabe de qué viene la cosa ahí. No es importante si voy o no voy, lo que es importante que Cristina hable siempre, deja muchas reflexiones. Recuerden ustedes cuando, creo que debe haber sido la última o la penúltima, cuando allá en La Plata dijo que era una elección de tercios, y fíjense que fue una elección de tercios. Así que aconsejo a todos escucharla atentamente a Cristina. Bien, tengo a Pablo de León. Qué tentación de meternos ya, y en el Senado, qué pasa con tanta... Pero no podemos avanzar, o sí. Ahora, le hago una pregunta, Rosy, buenas noches. ¿Cree que a usted, jefe, aparte de ser candidato a vicepresidente, es el jefe de gabinete de este gobierno, ¿cree que los demás candidatos van a ir contra usted a tratar de pasarle factura de las cosas que han pasado en estos cuatro años? Bueno, dependerá la estrategia de cada uno, ¿no? Uno acá puede definir de tratar, es siempre una opción, tratar de criticar al oficialismo, porque el oficialismo es uno solo, los opositores son cuatro. Otra opción es elegir, debatir, posicionarse entre ellos, y una opción también es no salir a criticar o a marcar diferencias con nadie, sino expresar lo que cada uno quiere. Dependerá de la estrategia que utilicen cada uno de los otros candidatos. Yo vengo preparado en cualquiera de las circunstancias. Imagínense ustedes que como jefe de gabinete he ido en tres oportunidades, en tres o en cuatro oportunidades al Congreso de la Nación, y allí hay que responder una cantidad de críticas, y bueno, es parte de la democracia, así que me parece que está bien, pero cada uno definirá cuál es su estrategia y de qué manera puede expresar de la mejor forma lo que quiere para comunicar, porque en última instancia un debate es eso, es un ejercicio de comunicación también, de ver de cómo uno comunica al conjunto de los argentinos, qué es lo que está pensando y por qué en nuestro caso quiere ser vicepresidente. Rosy, muchísimas gracias. Manu, volvemos a vos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, vean esta foto, una maravilla del fotoperiodismo. ¿Quién hizo esta foto, Pablo? Esta foto es de un fotógrafo del diario Clarín, de Juan Otesone. Juan Otesone, gran fotógrafo y que capta esa imagen que vos describirás. Tiene ahí el Facu de Pablo Moyano, que es el elemento que le da la distinción a la foto. Ese es el momento de la aprobación de la media sanción. Una composición perfecta desde lo fotográfico, que es Sergio Massa reclinado. A las luces y sombras, reclinado. Reclinado sobre lo que es la baranda de uno de los palcos. A la derecha de Massa, Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrio Nuevo en el triunvirato de la CGT. A la izquierda, Héctor Daer, un hombre que formó parte del Frente Renovador de Massa. Después estuvo muy cercano a Alberto Fernández, hoy está totalmente embandelado con Massa. Y tiene un gremio muy poderoso y muy interesado en el tema de las ganancias. Y arriba, lo que vos señalabas, Pablo Moyano, el otro triunviro de la CGT, en un gesto típico del salvaje, como lo apodan y como siempre lo destaca Tarico, haciendo el signo del dedo del medio hacia la oposición. Bueno, y esa foto es la foto del acuerdo sellado entre esa parte del sindicalismo. ¿Qué será de Barrio Nuevo? Con mi ley pronto lo sabremos. Pero este sindicalismo que ven ahí, alineado completamente con Sergio Massa, como dé lugar y a la inflación que sea, nada va a romper esta consolidación. Está Sofí Kotler. ¿Sofí? Por acá seguimos, acá estamos. Acá están ingresando, ya ingresaron los primeros tres candidatos. Los vemos. A ver allí, por allí, ¿quién viene? Está muy tranquilo esto, déjame decirte. Los asesores también vienen, se sacan fotos, conversan entre sí, se van preparando lo que va a ser una noche larga, ¿no? Recordemos que esto recién está comenzando. Sea alguno que otro se anima a comer algo, la verdad es que no todos se animan a probar el catering. Acá, como te recordaba, este es el sector donde cuando ingresan se encuentran, por ejemplo, con alguna, con alguna, mirá, por ejemplo, ¿ves? Acá tienen alguna empanadita, algo para tomar, se encuentran con el resto de los asesores y una vez que desean, pasan a sus camarín. Por ejemplo, acá ahora lo vamos a acompañar a Agustín Rossi, que acaba de ingresar. ¿Qué tal? Bienvenido, por favor. Muy bien. Lo vemos ingresar junto a su equipo para ya quedarse concentrado. Faltan algunos minutos todavía, son minutos de previa. Como vas a ver, acá se empiezan a cruzar. Sí, hay algún saludo, un saludo protocolar. Bueno, se cruzan ahí en zona de catering. ¿Tienen interacción o van, agarran cada uno su producción sanduichera y se encierran? No, déjame decirte que ese es el máximo cruce e intercambio que hay. Ahí está, Sanit. Un saludo, un saludo protocolar. Sí, de saco. Claro que sí, está todo el equipo, todo el equipo, todo Noticias, desde muy temprano trabajando acá. Pero eso te decía, ingresan por acá y es un saludo protocolar. Te digo, recién lo veíamos al candidato por Unión por la Patria, entraba por aquí, saludó a los del frente de izquierda, que ya están desde temprano. Randazzo sigue adentro de su camarín con el equipo, decidió no salir, por ahí estar allí hasta último momento. Vamos a ver cómo sigue, pero acá es importante, recordemos que solo ingresan los candidatos con su equipo y tienen esta tarjeta. Bien, Sofi, ya volvemos. Manu Jove, ¿en qué parte de las instalaciones estás? Aquí estamos, en el comienzo de esta alfombra, no roja, negra en este caso, por una cuestión de colores, hay que marcarlo así, pero quien llega es Victoria Villarruel. Unos segundos antes ingresaron algunos de sus invitados, el diputado provincial Nahuel Sotelo, también Lucía Montenegro, con quien compartió aquel acto en la legislatura porteña hace apenas unas semanas, y ahora sí ingresa, acompañada, por supuesto, por sus asesores, vemos a Guillermo Montenegro, un candidato a diputado de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Villarruel? ¿Nerviosa a esta altura para un debate, una instancia como esta? No, no, no estoy nerviosa. Vengo a representar a la Libertad Avanza, a Javier Milei, a los ciudadanos que nos votaron en las PASO, así que estoy muy tranquila. Diego los escucha a Villarruel. Bien, ¿qué expectativa tienen? No sé si eres tu primer debate de estas características, pero es un rol realmente importante el de la vicepresidencia. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. La verdad que es un rol fundamental el que me ha dado Javier Milei en esta campaña, de hecho, creo que es un hecho inusitado que en la República Argentina un vicepresidente tenga funciones delegadas más allá del Senado. Por supuesto, no voy a ser la Ministra de Seguridad y de Defensa, pero sí la idea es que me encargue personalmente de estas cuestiones que son tan sensibles para el pueblo argentino. Pero, mira, más allá del debate, indudablemente te tenemos que preguntar cómo es en el organigrama. Si Milei fuera presidente, ¿dónde te vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incluso sábado y domingo? En qué lugar, en el Senado, en algún ministerio, son todos muy grandes, muy importantes. En el Senado y, por supuesto, trabajando en apoyo de quienes vayan a ser Ministros de Defensa y de Seguridad, dándoles el respaldo a nuestros uniformados. ¿Tiene un nombre institucional? ¿Es un respaldo en los hechos? ¿Cómo lo pensaron? Es un respaldo en los hechos, pero no requiere un cargo público. Yo ya voy a ser electa vicepresidente con Javier Milei en caso de que los argentinos nos elijan el 22 de octubre, pero la idea central fue que las dos preocupaciones del pueblo argentino estén representadas en la fórmula presidencial. Javier Milei con la economía y yo con la seguridad y la defensa. Así que, de alguna manera, ambos dos vamos a tener una función importantísima que es tratar de resolver las dos cuestiones más acuciantes para todos los que viven en este país. ¿Tienen los nombres, no sé si los dirías, pero tienen los nombres de esos ministerios tan importantes? Estamos analizando diversos nombres y lo que queremos hacer es principalmente elegir a las personas más adecuadas para una función tan importante como es garantizar la defensa de nuestro país y garantizar el orden y la seguridad. Muy bien, Victoria. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Gracias. Bien. Después volvemos a Manu. Quedamos a la espera de Luis Petri, el último que falta en llegar y ya sí estarán los cinco candidatos a vicepresidente aquí en las instalaciones de TN, en los estudios de TN para el primer debate nacional de este año electoral. Muy bien. Volvemos a vos, Manu. Vean ustedes estas declaraciones de hoy. Ceci, ¿qué dijo Eurnequian? TN. Veamos esto, por favor. Dale. Sí. Bueno, ahí tenés el... Si no se modera, le preguntaron por Milley. ¿Recuerdan ustedes cuál es el lazo laboral de muchos años de Eurnequian, Ceci, con Milley? Bueno, fue el jefe de Milley, digamos. Es el dueño de Corporación América, el lugar donde trabajó los últimos años antes de lanzarse a la política, Javier Milley. Bien. Y esa es la frase. Es una frase, les diría, una frase muy importante, de las más importantes de los últimos tiempos como definición de Eurnequian. Incluso había expectativa por cómo se pronunciaría Eurnequian sobre alguien que trabaja o trabajó, eso no sé si tiene continuidad, supongo que no, en esa Corporación América. Si Milley no se modera, no estamos para aguantar otro dictador. Exactamente. Vamos a decir que además Eurnequian fue fuerte en dos aspectos. Esta es una frase, acá también corre el teorema de Baglini. Eurnequian es importantísimo como empresario, a nivel, les diría, no solo en Argentina, sino regional y global. Entonces, hoy hizo dos cosas. Tomó distancia fuertemente con una frase, además de esa relevancia, sobre Javier Milley y además dio un apoyo más que explícito, con brindis incluido a Patricia Bullrich. Sí, hoy fue la reunión mensual del CICIP, un centro, una convención donde mensualmente se reúne lo más importante del empresariado de la Argentina. Escuchan a distintos referentes políticos y en este caso están haciéndolo con los candidatos a presidente. Hoy le tocó a Patricia Bullrich, que fue con Carlos Melcoñán a esa presentación y al momento del brindis pidió la palabra Eduardo Eurnequian y dijo esto. A ver. En particular, hablamos de esos impuestos sobre las ventas discriminatorios, confiscatorios y distorsivos que actúan como un boomerang desincentivando las exportaciones y la producción. en el escenario actual hay una idea adolescente, perdón, el enorme potencial productivo de nuestro país aguarda paciente que las fuerzas... Bueno, este era Marcos Pérez, el presidente del CICIP, que tuvo la apertura cuando terminó la presentación de Patricia Bullrich y la sesión de preguntas con Carlos Melcoñán incluido en el escenario. Patricia Bullrich eligió tener a Melcoñán ahí para apoyarla en las respuestas económicas. Pidió la palabra a Eduardo Eurnequian y dijo que Patricia Bullrich le llevó esperanza al espíritu de los empresarios. Dijo voto casi cantado. Un guiño fuerte. Exactamente. Y agregó voto cantado o casi cantado en esa presentación. A la salida hizo además esa declaración muy dura sobre Javier Milei. Eduardo Eurnequian, uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Perdóname, ahí vuelvo a vos, Lucía. Está Manu joven. Porque van llegando, en este caso, los invitados de Victoria Villarruel. Mirá, Ramiro Marra, Berti Venegas Lynch, primer candidato a diputado. También Emilio Campo, asesor en los temas de la dolarización. Aprovecho, cortito, no lo voy a retener mucho, son invitados hoy. Pero, ¿con qué expectativa y cuánta fe le tiene a Villarruel para este debate, Marra? Toda la fe, por supuesto, a Victoria, la mejor candidata a vicepresidente que puede tener la Argentina. Y bueno, muy entusiasmado por todas estas cosas que se hacen en la Argentina de los debates, que son bien recibidos. Lamentablemente, parece que Jorge Macri y Lando Santoro no quieren debatir conmigo acá en TN. Yo estoy dispuesto a debatir acá en TN cuando quieran. Me gustaría que esté en todo este pasillo. Quiere la alfombra roja, Marra. Quiero que la alfombra roja porque está bueno el debate. Lo que pasa es que cuando uno sabe que dice las cosas que son correctas, está dispuesto al debate. Ellos, capaz, se quieren esconder hasta de sus propios candidatos a presidente se esconden, imagínense. Bien, gracias, Marra. Lo despedimos, Diego, a Marra. Lo dejamos seguir porque ya ingresó, ya llegó Luis Petri. También está en este momento ingresando Luis Petri, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, compañero de fórmula de Patricia Burluch. Ahora sí, llega acompañado en este caso de Maxi Abad, primer candidato a senador de ese espacio. Ahora sí, con este ingreso, Diego, por supuesto, faltan llegar invitados, pero los cinco protagonistas ya están en los estudios de TN. Le vamos a pedir, Diego, mientras hablamos a Petri, a nuestro compañero Diego García. ¿Cómo le va, Luis? ¿Todo bien? ¿Y vos? Maxi, ¿qué tal? Maxi Abad, le vamos a pedir que lo conecte, así pueden ustedes escucharlo y intercambiar algunas palabras con él. Pero lo primero, le pregunto a Petri, ¿se preparó mucho para esta instancia, para este debate? Nos estamos preparando para gobernar la Argentina. Así que esta es una instancia más en donde vamos a poder hablarle a los argentinos y decirles cómo a partir del 10 de diciembre con Patricia Burlitz vamos a cambiar esta Argentina decadente por una Argentina que nos vuelve a ilusionar y que nos vuelve a esperazar. Así que, no, la preparación normal, vamos a venir a contar nuestras ideas, nuestras propuestas de cómo vamos a cambiar el país, de cómo lo vamos a ordenar, fundamentalmente. ¿No hay ensayo, entrenamiento? ¿Se hace mucho eso? ¿Alguien que hace de sparring, que hace las veces de Villaruel o este? Mirá, lo que hacen, por ahí te pasan papers, nada más, los ves, los lees, pero no, nada fuera del usual. Diego, los escucha Luis Petri. Hola Diego, ¿qué tal? Bien, Luis, indudablemente quiero pedirte una sensación final de esta media sanción de ganancias. Mirá, la verdad es que es una media sanción que beneficia a muy poquitos argentinos y perjudica a 47 millones de argentinos, porque esta media sanción de ganancias la van a terminar pagando los trabajadores, las empleadas domésticas, los obreros rurales, los estudiantes, las amas de casa, porque en definitiva se baja un impuesto, pero no se baja el gasto público, con lo cual este agujero fiscal se va a terminar cubriendo con emisión monetaria y todos sabemos que la emisión monetaria genera inflación, en un país donde no le sobra nada, donde tenemos un 124% de inflación anualizada, con lo cual es una locura lo que ayer se sancionó en la Cámara de Diputados porque en un país con una altísima inflación, cometer la irresponsabilidad por buscar algunos votitos y fundamentalmente por congraciarse con los líderes sindicales perjudicando a 47 millones de argentinos que en 6 meses más lo van a ver reflejado en más inflación, me parece una irresponsabilidad propia de la demagogia tributaria que nos tiene acostumbrados este gobierno y que ahora se sumó mi ley, ¿no? Bien, yo no sé si esto se puede adelantar con respecto al formato del debate. ¿A quién te gustaría preguntarle primero? No sé si eso lo podés contar o no. No, no sé, vamos a ver, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el debate y en función de eso vamos a ver a quién le preguntamos. Hay preguntas para hacerle a Rossi, a Villarroel, ¿por qué no a Randazzo y del Cano? Pero vamos a ver cómo se desarrolla el debate y en función de eso vamos a elegir a quién le preguntamos. Muy bien. Bueno, Manu, ahí estamos. No podemos preguntarle temas calientes de hiperactualidad porque eso es lo que van a charlar y lo que van a desarrollar en el debate. Así que estamos con agenda limitada en estas mano a mano de la previa del debate. Manu, vos. Así es, sin spoilers. Diego, mientras lo dejamos pasar a Luis Petri junto a Maxime Abad. Te digo que ya el grueso de la lista de invitados de La Libertad avanza mientras Petri y Abad hacen las correspondientes fotos. La cantidad de prensa, Diego, que está trabajando acá, de todos los medios gráficos de todo el país y también medios internacionales, lo decía antes hace un rato Marcelo Bonelli, mucha gente que está trabajando a la expectativa de lo que es este, el primer debate nacional del año y te decía, ya ingresó casi toda la lista de invitados de Victoria Villarruel, pasó recién mientras hablábamos con Petri y Marcela Pagano, habíamos visto antes, tuvimos la oportunidad de hablar con Marra, con una chicana, un reclamo para sus contrincantes en la carrera para jefe de gobierno y empiezan o empezarán a llegar con el correo de los minutos también los invitados del resto de los espacios. Algunos ya están pasando, muchos aprovechan el momento este en el que hablamos con el protagonista para avanzar por un costado y escaparle, por supuesto, a las preguntas, pero no se van a escapar, Diego, los vamos a encontrar por acá, eso te lo aseguro. Muy bien, Manu, en cualquier momento volvemos a vos, pero está también Sofi Kotler. Sofi. Acá seguimos en la parte donde al menos se los ve ya concentrados, se los ve a cada uno en su lugar, en su disposición. Cuando entraron te digo, no hubo mucho saludo, saludo protocolar, manito, acá vemos a todo el equipo, el frente de izquierda desde afuera, acá. También déjame decirte que por ahora el catering casi no se tocó. La realidad es que los candidatos llegaron, entraron, se encerraron, ya pasó el equipo de maquillaje, porque recordemos, algunos vienen con su equipo, otros optan por el maquillaje del canal, pero todos se están preparando muy concentrados. Al menos en este sector ya se empieza a vivir un clima de debate, preparándose para lo que se viene. Pero si vamos para acá, acá está el gran grupo de asesores, que sí, déjame decirte que hay un poquito más de ruido, que se animan a probar un poquito más, se sacan fotos. Es como el lugar que podemos decir de la previa, donde se empieza a encontrar cada uno con el otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Se empieza a sentir acá, de a poquito. Hay algunos nervios, pero hay un clima al menos ameno, déjame decírtelo así. Bien, ahí charlan entre los equipos, pero en forma cerrada, o abren e interactúan con el campamento ajeno. No, no, no. Todo cerrado. No, 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 forma cerrada, absoluta. Te digo, mucho saludo protocolar, alguna mano, pero no, 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 entre los equipos no se hablaron. La realidad es que alguna hora se anima a saludar a la cámara, pero la realidad es que entre ellos poco diálogo. Cada uno se está preparando para este momento. Permiso, acá lo encontramos. ¿Cómo les va? ¿Cómo se va? Se está acapando la cámara. No, que estaba comiendo. ¿Cómo puede ser? Comiendo, ¿cómo andás bien? Eso bien. ¿Se animan a contarnos un poquito? Los vemos a todos un poco tímidos, o al menos... Yo tímida. Lo presiento, no sé. No le des cuerda pagano. No le des cuerda. Yo soy un tipo tímido. Soy un tipo tímido. Vi la cámara y me quería escapar. Te voy a decir que sos el único que se animó a probar el catering de este sector, salvo que ahí adentro... Me agarraron comiendo, ¿no? Estaba bueno. A ver, ¿más catering o solo esto? Está todo calculado. Vos quedate tranquilo. Que comida no va a faltar. ¿Cómo la viste, Victoria? ¿Cómo está? No la vi todavía, no la vi. ¿No la saludaste? Y no, yo llegué... Te acompaño, vení, vamos, vamos. Pero vamos, por favor, vení conmigo. Vení conmigo en este momento. Permiso. No, esta es una trampa que me van a hacer. Con permiso. Pero por favor, ¿cómo no la va a poder ver a una persona de su equipo? Sofí, vuelvo a vos en cualquier momento. Dale, la voy a llevar. Manu joven. Manu. Diego, hablábamos recién de la lista de invitados de cada uno de los espacios. Aquí acompañando al jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Llega la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que ya los está escuchando. Diego, si quieren intercambiar con ella. Kelly, ministra, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, ¿usted qué impresión tiene? ¿Se va a votar pronto en el Senado Ganancias? ¿Se va a sancionar como ley? ¿Y qué le parece a usted el costo fiscal de la medida? Que por supuesto, en el corto plazo, todo el mundo la quiere recibir. Yo también. Pero en el mediano-largo plazo, hay quienes dicen que puede tener un costo que se podría traducir en un riesgo de más inflación. ¿Qué piensa usted? Mirá, yo pienso que en el Senado se va a votar con bastante celeridad, porque la mayoría que se alcanzó en diputados es significativa, y creo que va a ser una reivindicación muy importante, porque las y los trabajadores lo viven como eso, ¿no? Como una reivindicación de mucho tiempo, de garantizar que el salario no sea considerado ganancia, y la verdad que en ese sentido Sergio Massa ha sido muy coherente, muy consistente, porque siempre enarboló esa concepción. Y además, nosotros creemos que la capacidad de consumo que se va a generar a partir del impacto que va a tener esta medida, junto a toda la batería de medidas que se han ido anunciando, va a permitir que por mayor actividad también haya más recaudación. Y la extensión que se ha hecho del impuesto país, también va a contribuir a compensar lo que puede ser la falta de recaudación derivada de este impuesto. Pero tenemos muchas alternativas planteadas para poder reemplazar lo que hasta ahora ha sido fundamentalmente una injusticia. Quiero preguntarle con toda la buena fe y de modo honesto lo siguiente. Se van a cumplir 20 años del kirchnerismo en la escena nacional. ¿Por qué ahora, por qué no se pudo hacer años antes? ¿O dentro de este mismo ciclo, tiempo antes? Mirá, en este ciclo la pandemia, la guerra, la sequía hicieron bastante difícil poder concretar muchas de las cosas que teníamos planteadas. Hay que recordar que en este periodo que vos mencionás, también hubo cuatro años de macrismo y que Macri fue electo diciendo que iba a derogar este impuesto y no solo no lo derogó, sino que duplicó el universo que finalmente quedó abarcado por el impuesto. Así que bueno, nosotros ahora encontramos la oportunidad para poder lograr este objetivo y lo estamos concretando. Ministro, usted ha sido muy gentil en charlar con nosotros. Gracias. No, a ustedes. Manu, en un momento vuelvo a vos, pero ahora vamos a hacer una tanda. Tanda, por favor. Se incorpora Rolo Barbano, como siempre, a esta misma hora, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Hacé de vuelta el gesto ese cinematográfico. Excelente, muy bien. Obaldo Bazán, ¿cuánta gente ya...? No me copien esto, Bazán. Hacelo, a ver. Rolo Barbano, no te caigas. Más de 32.000 personas han participado, están participando ya de nuestra encuesta de quién crees que va a ganar el debate vicepresidencial, que va a ser en minutos nomás acá en la pantalla de TN. Así que podés participar, tenés el QR ahí en pantalla, apoyás tu teléfono y ahí podés decirnos quién te parece que va a ganar este debate esta noche que está llevando la atención de toda la teleaudiencia. Teleaudiencia. Ahí vamos. César Litvin, tributarista, nos va a ayudar a entender a quién va a beneficiar y en qué medida si se sanciona ganancias y además cuándo, digamos. Esto es César, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos un poquito a la historia. ¿Ganancias desde cuándo está? ¿Como tributo o impuesto? Empezó en 1932 como un impuesto por un solo año, después se fue... Nunca escuché eso, Hermoso. En el año 32 se llamaba impuesto a los réditos y a fin del año 1973 se le cambió de nombre, se empezó a llamar impuesto a las ganancias, tercer mandato de Perón y el ideólogo de incorporar el salario como ganancia fue el gobierno tercer mandato de Perón. Porque antes... Me caigo y me levanto. Antes que grababa. Me caigo y me levanto. Antes grababa alquileres para las personas, renta financiera, renta de empresas, rentas de trabajo profesional, pero no los salarios. Pero en otras partes del mundo sí se graba y se llama, no sé, impuesto a los ingresos. Impuesto a la renta se llama, impuesto a la renta en todas partes del mundo, solo cuatro países árabes no tienen la grababilidad sobre los salarios. O sea, el salario es renta. Obviamente el tema es medir bien la capacidad económica de quién lo va a pagar. Pero el salario es renta, hay que descontar un mínimo no imponible que sea adecuado al nivel de subsistencia de cada persona. César, entonces este eslogan, el salario no es ganancia, es una falacia. No, no, no. Además... En ningún lado del mundo, digo. Para Juan Domingo Perón, el salario fue ganancia. Está clarísimo. Esto es un tema. Ahora, hay que entender que hay tres tipos de trabajadores para mirar bien qué tiene esta media sanción. Los monotributistas que facturan servicios de hasta 8 millones de pesos al año. Los autónomos, los famosos ninguneados, olvidados, perjudicados. El pueblo no elegido. Y los asalariados. Sí. La media sanción de ayer fue solo beneficiar a los asalariados. Y doy tres números. A ver. Un autónomo, un autónomo que gana 2 millones de pesos por mes. Sí. Si lo proyecto en todo un año, va a pagar de impuesto a las ganancias 7 millones de pesos al año. Más de 2... 3 meses y medio. Trabajando solo para pagar ganancias. Sí. Con el nuevo mínimo dispuesto por la media sanción que estimamos para octubre, no sé en enero cuál va a ser, 2 millones de pesos. Claro. El asalariado no va a pagar nada. O sea, ante la misma capacidad económica, ante el mismo ingreso, el autónomo paga 7 millones de pesos al año y el asalariado con esta reforma, nada. César, pero el monotributista ahí peor, perdón. El monotributista va a pagar en el año 321 mil pesos. Paga más un monotributista que muchas veces es un trabajador en condiciones precarias. El monotributista paga más que el asalariado con esta reforma. ¿Cuál es el concepto tan polémico? Pero ¿cuál es la idea detrás de la cual autónomos es tan desfavorecido y monotributo también? ¿Por qué esta discriminación? No tiene el peso que tienen los sindicatos y la central de trabajadores. No tiene su secretario general de los autónomos. Si vos mirás el símbolo de ayer... La foto, veámosla. ¿Quién estaba al lado del ministro candidato, que es más candidato que ministro en este tema, porque no cuida las finanzas públicas? Estaba rodeado por gente de las centrales de trabajadores, las CGT, sindicatos. Pero también uno supondría que están buscando casi desesperadamente entrar al balotage y votos y recuperar el salario triturado por la inflación. Entonces, ¿cuántos autónomos hay que se podrían beneficiar si fueran igual condición? Y debe ser cerca de un millón de autónomos. ¿Y no van a buscar votos en los autónomos? No entiendo por qué no pescan en esa pecera. Bueno, ante tantas críticas, están por enviar un proyecto, más tarde que temprano, para tratar de equiparar un poco a los autónomos. Pero la realidad es que desde hace muchas décadas, décadas no años, el autónomo está siendo perjudicado. Quiero decir una cosa. Sí. Acá estamos en un extremo. Sí. ¿Te puedo interrumpir por algo que va a valer la pena? Está Manu Joven con Daer, justamente, que está en esa foto. Manu, ¿estás? Así es, Diego, uno de los protagonistas de esa imagen que compartimos en pantalla. Hablamos recién con la ministra Kelly Olmos y llegó Daer acompañado de Sergio Palazzo, de Hugo Yasky, el apoyo del sindicalismo a la fórmula. Más a Rossi no quedó solamente plasmado en el Congreso de Daer, sino también hoy en el debate, ¿no? Sí, no tengas duda. Es un proyecto de país que contiene ejes fundamentales que son levantados por todo el movimiento obrero organizado que tienen que ver con la... Bueno. Una política de congelamiento. Quiero decir lo siguiente. A ver, recuperamos. Héctor, te escuchamos. Ahí está. Ahí está, Diego. Los escucha Héctor Daer. No, me preguntaba acá el compañero. Hola. Sí, Diego, ¿cómo estás? Déjame decirte esto en chiste, pero en serio. ¿Qué pensás vos de autónomos? Los autónomos, ¿qué pensás, digamos, de esa enorme masa de trabajadores que son los autónomos y que hasta ahora no tienen beneficio bien claro? Está pensando el gobierno algo porque estoy con un tributarista, César Litvin, y nos cuenta, digamos, el sector asalariado tiene mucho beneficio con esto y después monotributistas y autónomos quedan muy a la intemperie. ¿Qué te parece a vos eso? No, los monotributistas tuvieron y tienen el tema del IVA, que es una importante devolución en términos de dinero contra el consumo, que me parece que eso abarca más que nada a los monotributistas de las escalas más bajas. Creo que todavía hay que seguir actuando, hay que seguir gestionando, y no de la manera que lo está diciendo quien está en el piso, que no lo conozco y acabo de escuchar el retorno nomás, que dice cómo hay presión si hace esto. Cómo hay presión, nada. Es la determinación de un rumbo muy claro hacia dónde se quiere ir. Pero, digamos, la solidaridad fiscal tiene que comprender que el que más tiene y más gana sea la persona que definitivamente aporte más al escenario de distribución de la riqueza. Pero acá parecería al revés, Héctor, no es al revés acá, que son los salarios justamente los que pagan... Porque se van a beneficiar... Pero pará, pará. Pero por qué... Pero a mí, vamos a... Esperá, déjame decirte, en el corto plazo yo también quiero no ganar... A mí también me va a gustar cuando en octubre, si esto se sanciona, no me cobren ganancias. Lo que digo, en el corto... Mi yo de corto plazo está contento. Mi yo de mediano y largo plazo, se hace alguna pregunta con respecto a si esto vuelve en forma de inflación. ¿Vos qué pensás? No, no vuelve en forma de inflación, ahí se va a discutir. Ayer inclusive se abrió de muchos de los oradores en la Cámara la posibilidad de recomponer, sobre todo el tema hacia las provincias. Pero hay un dato claro, la distribución del ingreso no es intratrabajadores. La distribución del ingreso es, los que más ganan y más tienen, tiene que aportar para el equilibrio social a los sectores más vulnerables. Porque si no, la distribución de la riqueza la hacemos entre nada más que los que trabajan, que eso es pescar en la pecera. Hay que ir a cobrarle ganancias a los grupos económicos que sub... No subalquinas, sino que subprestan a través de empresas tercerizadas, etc. Por supuesto que los autónomos también son un tema. Y me parece que el Ministro lo tiene en caja. Si no hacer una charla respetuosa. Porque técnicamente va a aportar también. Dale. César, ahí está Héctor. Hola, Dale. Charlen, dale. Mire, la realidad es que acá los autónomos también son trabajadores. Y los autónomos están siendo ninguneados. Porque un autónomo que va a ganar lo mismo que un asalariado, en el año va a pagar 7 millones de pesos por impuesto a las ganancias. Y el autónomo no va a pagar nada. Bueno, pero... El asalariado no paga nada. Pero no hablemos de que están ninguneados. Hablemos de que es una tarea pendiente y que seguramente es un debate político que hay que encarar y hay que encararlo. Digamos, no se trata de que unos sectores están ninguneados y otros se favorecen. Lo que yo le quiero decir es, en el escenario que tenemos... En la realidad de los hechos, hace varias décadas que el autónomo está perjudicado respecto del asalariado. No digo que el asalariado tenga que pagar el impuesto a las ganancias y gana poco. Los autónomos pueden... Pero el autónomo está siendo perjudicado hace varias décadas. Y los números son claros, son contundentes. Bueno, bueno, bueno. Pero entonces analicemos también cuál es el universo de autónomos, ¿no? Son los directivos de las empresas, son los profesionales, etcétera, etcétera. No, son profesionales independientes. Que también pueden... Son profesionales independientes. Pero me dejan hablar. Déjenlo hablar, déjenlo hablar, Héctor. Dale, dale. Pero yo no soy tributarista, pero soy un ser humano que anda por la calle y lee un poco. Dale, qué decir. Los autónomos pueden tener relación de dependencia paralela, los profesionales, etcétera, etcétera. También es verdad, y yo esto se lo puedo decir con mucha claridad sobre el sistema de salud, muchos eligen ser autónomos en lugar de tener relaciones de dependencia en los establecimientos asistenciales como profesionales, ¿no? Digamos, este es un universo que seguramente hay que atenderlo. Y que no hay que generalizarlo de ninguna manera. Y hay que atenderlo. Y no hay que apurarse. Porque... Pero si se apuraron... Dejame que te picante. Usted se apuraron. Digamos, no hay un secretario general de los autónomos. Bueno, ese es otro problema. Lo que te quiero decir es que también genera incomodidad en muchos trabajadores que son autónomos, nada más. Pero seguramente van a tener respuesta porque las cosas, cuando salen de cauce y el desfasaje termina desnaturalizando toda la cuestión tributaria, hay que corregirla. Y la razón, para corregirla, es esencialmente el mapa que tenés en la realidad. Y tenemos un ministro que tiene muchas miradas sobre la realidad, ¿no? Aparte de ser candidato a presidente, es el ministro de Economía. Y hay que decirle también que los propios que te dicen tiene que ir por los autónomos, son los que ayer decían que esto desfinancia al Estado. Entonces, lo que hay que hacer es primero tener coherencia intelectual o honestidad intelectual ante los planteos. Yo acepto lo que dice el tributarista porque es una asignatura pendiente. Esto no cabe duda. Ahora, no es ni adjetivando, ni diciendo lo ninguneo, no se están ninguneando, etcétera, etcétera, sino haciendo los planteos racionales que debemos tener. A ver, espera, César. Esperá, déjale medio párrafo a César. Sí, ley pareja no es rigurosa. Los autónomos son trabajadores y la realidad es que no se lo está teniendo en cuenta. Ni en este proyecto, ni en los pisos anteriores, ni en todos los decretos que ha habido aumentos para los asalariados. Los autónomos son trabajadores. Mire, le voy a decir algo, le voy a decir algo. La Constitución Nacional establece igualdad ante la ley. En temas tributarios, la igualdad es a igual capacidad contributiva, igual impuesto. Acá hay dos situaciones donde el bolsillo del autónomo está siendo deteriorado por el efecto del impuesto a las ganancias. Déjeme que le doy un dato. Si la banca de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama, hubiera propuesto sumar a los autónomos a cambio de aportar el voto positivo y seguramente hubiera salido el problema que se pusieron en contra del proyecto y no lo enriquecieron. Ese es un déficit político que lo van a pagar en las elecciones. Este es el problema. Porque si hubiera podido salir un proyecto de ley por unanimidad, enriquecido por todas las opiniones. Sin embargo, no pudo ser concretamente por esto. Yo pienso que las dos cosas son reales. Que hay una posición que duda sobre la solidez fiscal que esto va a producir, digamos, el daño que puede producir a futuro. Esta es una posición. De hecho, Héctor, vamos, seamos sinceros. Esto ocurre a tres meses del fin del gobierno de Alberto Fernández. Si no lo hubieran hecho antes, Héctor, vos y yo sabemos que si no lo hubieran hecho antes lo de quitar ganancias. Pero Sergio lo propuso. Sí. Te escucho. Diego, Diego, Sergio lo propuso. Y la oposición lo chicañó. Y entonces él dijo, lo hago ahora y mando el proyecto de ley. Pero Héctor, si están sacando soja a uno, si están tratando de recaudar, hay un agujero bárbaro. Diego, Diego. Escucho. Diego, recordá que en septiembre el Banco Central recuperó 531 millones de dólares. Viste, digamos, hay que ser ecuánime y objetivo en los planteos. Digamos, digamos, que hay dificultades, nadie las esquiva y los que mayor padecemos las dificultades son los que tenemos ingresos fijos contra el proceso inflacionario. Ahora, eso no lo podemos enmarcar en salidas de otro tipo, ¿no? Y no sé si se acaba o no esto, pero dejame ser solidario con toda tu producción que sufrió una agresión injustificada, desmedida. Y absolutamente cobarde de parte de quien los insultó. Bien, gracias por eso. Está Ceci Buflet, que quiere charlar con vos. Dale, Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo quería pasar al otro punto, a la otra cara de este debate del impuesto a las ganancias, porque hiciste una mención sobre el tema y es cómo se va a financiar. O sea, discutieron desde la CGT qué tipo de impuesto. Les llevaron una propuesta desde la CGT a Sergio Massa sobre qué impuesto poner, porque hablaste ahí de las empresas, de la riqueza, de las fortunas. Hay una recaudación mayor con el impuesto país, ¿no? Sí, pero la están haciendo de chicle. Es un tributo. Bueno, pero hay que readecuar todo. Ya explicaron que la aplican a 1.500 cosas. Bueno, no sé si a 1.500 cosas. Yo te puedo decir la que nos importa a nosotros, que es el impuesto a las ganancias, que se aplique ahí. Después, si la hacen de chicle, será cuestión de la ingeniería en materia económica. Pero nosotros lo que sí que tenemos claro es cuál es el que aporta. Como ayer algunos discursos decían, ¿por qué esta plata es de las provincias? Hostia de las provincias. Esta plata es de los laburantes que se la sacan. Después podés discutir un poco más, un poco menos. E inclusive no se anula el impuesto. Queda para una cantidad de personas que tienen ingresos muy determinantes, que son elevados. Y vuelve esto a convertirse en un impuesto tal cual fue dado. A ver si vuelve Héctor. A ver si se descongela. Sí, si los escuchas. Bien, tengo una última. A ver si podés contestar esto breve, pero es muy importante. Al parecer, Luis Barrio Nuevo estaría apoyando a Javier Milei. ¿Qué te parece? Mal. Amplíe. Breve, ¿no? No, me pedí que sea breve. Ahora dame medio párrafo. Decime medio párrafo. Que me parece mal. Porque creo... Luis es una persona autónoma, tomó la decisión, no sé por qué cosa. Yo creo que el proyecto del movimiento obrero tiene que ver con otra mirada de país, con otra mirada de desarrollo y con una participación muy clara de la política y de todo lo que tiene que ver con lo institucional, democrático de nuestro país. Entonces, ¿vos confirmás que ya está trabajando Barrio Nuevo con Milei? Yo no hablé con Barrio Nuevo, pero a sus dichos y a las noticias me remito. Héctor, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a vos, Diego. Un abrazo para todo el panel y un saludo también al tributarista que no lo conozco, pero ha sido un placer. César Litvin, si necesitaste, deja la tarjeta a la baja. Bueno, César, cerrá vos con... No, mira, el impuesto a las ganancias tal cual quedó en este proyecto de ley, totalmente desnaturalizado. No mide capacidad contributiva, no permite deducciones si el contribuyente tiene hijos, tiene cargas de familia. O sea, es un impuesto cedular diferente que no es impuesto a las ganancias. Es un impuesto a los ingresos. Y quiero decir lo siguiente, un autónomo a partir del año 2024 va a pagar impuestos si es soltero, si suma más de 441 mil pesos por mes. Si es casado con dos hijos, 585 mil pesos. Y un asalariado va a ser como mínimo más de 2 millones de pesos por mes. Y un tema muy importante, las provincias. Las provincias coparticipan este impuesto, este costo fiscal es aproximadamente del 1% del PBI y las provincias tienen más o menos un 50 y pico por ciento de pérdida de recaudación. Pero no han dicho nada. No han dicho nada, por mucho menos en el gobierno anterior, cuando se quiso bajar el IVA de los alimentos, de la canasta familiar, las provincias fueron a la corte. Bueno, no tengas dudas de que si cambia el gobierno, irán a la corte. Esperar las elecciones. Vamos, gracias por haber venido. Un placer. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Osvaldo Bazán. Sí. El hombre que maneja los números. ¿Cómo van esas encuestas? ¿Cuánta gente votó? La encuesta del QR. Acerca tu teléfono y votá, ¿eh? Efectivamente, vamos cerca de las 40.000 personas que ya han votado. Y lo que te puedo decir es que, ¿quién crees que gana el debate de vices a dos voces? Hay movimiento en el podio, señor. A ver. Con 1% Florensio Randazzo. Con 9% Nicolás del Caño. Con 25% Luis Petri. 26% Agustín Rossi. Y 39% Victoria Villaruel. Eso hasta ahora. Vamos a ver. ¿Quién es el más picante en la votación? Exactamente. Lo que queremos saber es, ¿quién crees vos que va a ganar este debate de vicepresidente que se va a dar en minutos nada más aquí en la pantalla de TN? Esperaros. Toda la teleaudiencia ansiosa. Teleaudiencia. Teleaudiencia muy moderna. Osvaldo Pico de Rating. Pásame la TV guía, por favor. Manu joven. Oh, hermoso. Manu, te escuchamos. Bien, Diego. Ya van llegando los últimos invitados ingresando por esta alfombra. Te cuento que ya, como diría en alguna carrera, encendieron los motores los protagonistas de este debate porque ingresaron al estudio donde se va a dar esto cada uno de su atril para identificar su espacio, para ver cómo pueden y van a poder trabajar, qué tienen para apoyar. Mientras vemos que el grueso de los invitados ya llegó. No todos estos invitados que ven ustedes acá, Diego, por ejemplo, ahora lo ven en pantalla de la mesa chica de Patricia Bullrich, que vino a acompañar a Luis Petri. Estaba Martín Yesa también por ahí hablando con él. Por supuesto, todos compartiendo este espacio como previa del debate, también en algunos casos intercambiando opiniones, ideas. Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, ahora hablando con los referentes de la CGT, quien llegó de las últimas en llegar de Unión por la Patria fue Victoria Donda, que también estaba por acá, que vino de hecho con un pañuelo, un pañuelo blanco con la leyenda Nunca Más, que ya se podía ver por ahí. Una sola, ya acaba de ir, pero todo en orden Petri, porque acaba de ingresar Petri. Todo bien ahí adentro. Sí, perfecto, todo en orden. Todo en orden, ya se cruzaron, saludaron con todos. Sí, 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 ya está. Todo bien. A punto de arrancar. Ahí está. Espera solamente preguntarle, claro, porque acaban de ingresar, pasa Florencio Randazzo y Agustín Rossi saludando al resto de sus acompañantes de Unión por la Patria. Les decía, no todos los que lo acompañaron van a poder acercarse a la trina en el momento preciso del debate. Digo, un debate que cuenta también hoy con la presencia de León Arlaneán y de Ricardo Gilabedra. Por supuesto que los conocemos, son dos de los integrantes del Tribunal del Juicio a las Juntas, pero que hoy vienen en calidad de asesores, del Consejo Asesores de lo que es la Cámara Nacional Electoral en cuanto a Argentina debate. A los debates, ustedes lo hablaban con Marcelo Bonelli, que se van a dar debates nacionales, debates presidenciales, que se van a dar el primero y el 8 de octubre. Quien llegó también es Vilma Ibarra, la Secretaria Legal y Técnica de este Gobierno, Alberto Fernández, acompañando a Agustín Rossi. Vamos a tener la oportunidad de acá hasta que arranque, por supuesto, de ir recopilando los distintos testimonios de todos estos protagonistas. Por supuesto, concentrado en los vicepresidentes, pero todos los que nos acompañan también, Diego. Bien, mucha convocatoria. Ustedes ven, mucha gente aquí en este debate de los candidatos a vice. En A2 Voce, falta exactamente media hora, pero ahora, ahora es el momento de los clics políticos. Vamos. Hablo de León. Muy bien, vamos. Todos somos. La música es todo. Bueno, la música está para subir un poquito de la música. Ha recibido una carta que quiere ser casado para un miau, 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 miau. ¿Quién es esto? ¿Sabes? Pues es un infantil. Como siempre con humor, Conta. A ver, a ver, obviamente, Mauricio Macri, ¿qué pasó? Se fue a Córdoba, ¿dónde? Juntos por el cambio y Patricia Burris, que la veíamos ahí sonriente, necesita recuperar votos que, históricamente, Mauricio Macri, me voy a decir Don Gato, que Mauricio Macri tenía. ¿Y qué hizo Macri? Volanteó. Fue, fíjate, este testimonio, este video exclusivo que tenemos aquí en los clics políticos. Solo una vuelta. Esto es la peatonal de Córdoba. Lo ves a Macri, la verdad, se armó un tumulto de gente ahí en la ciudad de Córdoba y eso está ya remando la campaña para Patricia Burris. Le puso el cuerpo, no le pueden decir que no. No, 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 no. Exactamente. Me cansa ahora. Bueno, lo estamos mostrando, señor Valvo. ¿Qué pasa? Bueno, espera, espera, espera. A ver, dale. ¿Querés? El segundo clic político. Yo me alejo, pero. No, no, no. Ustedes dos, dale, pará. No, no, le dije a Waldo que le mostramos un video de Macri en Córdoba. ¿A quién le habla de desafiante alcanza ahora? ¿A quién? ¿A quién te oréa? A la casta. Ah. Bueno, bien. Segundo clic, vamos. Segundo clic político o Dunga Dunga, elegí. Ay. Ay, por supuesto. Yo, director. Segundo clic político, dale. Esto es África. Segundo clicante. Y ahí lo vemos a expert. Uy, África. El ritmo africano. Claro, waka, waka. Esto es África. Esto no es África, esto es Argentina para algunos. Pero. Estamos como africanizó. Bueno, habló expert en el debate, obviamente, diputado nacional, ayer en el debate de ganancias. Veamos lo que dijo señor director. Votar a favor de este presupuesto es estar del lado de la vieja política, mentirosa y caradura contra la verdad, en contra de la gente y en contra de la libertad. Todos sabemos que cuando llega la inflación, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. Sigamos jodiendo. Entre tigres y leones, estos depredadores y los que están afuera tirando bombas, se van a unir para comernos a todos vivos, haciéndonos un verdadero Dunga Dunga. Aparte con la tonita expertiana del Dunga Dunga. Y le llenó todo, a pesar de que lo tenía escrito lo de Dunga Dunga. Pero además serio, como compenetrado. Dunga Dunga Dunga. Dunga Dunga. Lo que estaban afuera tirando bombas eran los gremialistas de camioneros y bancarios que te podían hacer un Dunga Dunga expert precisamente si pasaba por ahí. Pero bueno. Y el misil iba hacia Milley, por supuesto. Claro, León, Esselva. Porque eso no tiene nada que ver con la libertad. Y se saca León y habla del Dunga Dunga. Muy bien. La ley de la sexta. Muy bien. Atentos, Rolo Barbados. Bueno, pero los clics políticos están en un nivel... No se termina. ...que ya son internacionales. Basta de cabotaje. ¿De internacionales? Vamos por E6 ahora. Directo a Nueva York. Vamos a ver. ¿Qué nivel? Claro, qué linda canción, Almendra, dedicado a Maxi Heidegger, que es fanático. Bueno, ¿qué le pasa? ¿A quién está en soledad ese señor? Que hay mucha gente que dirá. ¿Quién es? Gustavo Petro. Sí. Presidente de Colombia. ¿Vieron que a Alberto Fernández lo gastamos, que va a la ONU, no lo escucha nadie? Bueno, fue la reunión, la asamblea de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Llegó el momento en que iba a hablar el presidente de Colombia. Observen lo que pasó. Le toca hablar a Petro, se acerca, y ¿qué pasa? Mira, sorprendido, ¿qué pasa? Estamos yendo todos. Cuando estaba a punto de hablar, Petro se pone a mirar, y ahí abajo, como veíamos recién la gente, se va. Pero se va en rechazo, en repudio, o porque se van, porque vamos a tomar... Ay, mira, mira, no le gusta nada. Porque él pensó que iba a hablar ante el plenario de las Naciones Unidas. Están haciendo... Alguien golpea el martillo. Claro, para que hagan silencio, porque ¿qué pasa? Mucha gente se va, quedan solo, quieren ver a los presidentes de relevancia mundial, pero muchos estaban dándole la espalda a este exguerrillero colombiano. Y bueno, se lo fueron todos. Entre otras cosas, en el discurso comparó a Ucrania con Palestina, entre otras cosas. Bueno, por eso, entonces, ahí está la explicación, se sabía que algo de esa línea iba a decir. Y por eso, entonces, le basaron... Pero lo sorprendente es que Agarri empezó a mirar para atrás, diciendo, se están yendo, bueno, no se vayan. Si no, llámelo a Alberto Fernández, que le pasó todos los discursos que dio a la ONU, entonces le quedó casi nadie para terapia de grupo. Como los hinchas del Inter de Miami, como a Salemesi, se le fueron llevando a los tribunales. Hay que enseñarles que no se puede hacer. Exactamente. Hay que entrenar, hay que bancar el equipo. ¡Aló! ¡Uy! Bueno. Hola. No, ¿cómo? Mingo Caballo. ¿Domingo? Hola. ¿Domingo Felipe Caballo? No, Milay Pelado, voy a saber. Muy bueno, te la buscaste, te la buscaste. ¡Qué sorpresa, doctor Caballo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Yo, por suerte, ando muy bien. Ahora la gente me pide fotos en la calle, pensar que antes me tiraban huevazos, es muy loco. En el año 2001 me escondía y al que le festejaban todas las monerías era al pelado Cordera y ahora me rescatan a mí y lo cancelan a Cordera. Este país es un monicomio a cielo abierto, es así. Solo hay que sentarse a esperar. En este país el que se va repudiado, será reivindicado, hay que simplemente buscarse una banqueta buena y esperar. Y estar sentado arriba de los dólares, ¿no? Eso es lo importante. Sí, sí, es bueno. Mejor que banquete. Aunque atrás refunfunye Pablo de León, lo que digo es cierto, hay una especie de corriente de reivindicación a los años 90, tanto obviamente en la libertad avanza como en Juntos por el Cambio y hasta, si me apura, en masa. Fíjense una cosa, Diego y equipo. El otro día Luciano Laspina me rogó sacarse fotos conmigo y las posteó en Twitter. La otra vez Patricia elogió el liderazgo de Menem. Bueno, todo es cíclico, como en la moda. Ahora volvieron los buzos y las zapatillas de colores noventosos y también volví yo, capaz que vuelve el 1 a 1, ¿no? Eso es lo que la gente quiere que pase. El tema es a cuánto el 1 a 1, ¿no? ¿Cuánto nos duele? No sea cosa que otra vez vuelva a la convertibilidad. Miren qué hermosa imagen que tengo acá para mostrarles. Yo le voy a decir una cosa. Me gusta el olor de la estabilidad económica por las mañanas. Esa es una foto. El napalm es Hermann González, ¿no? Y después viene la estabilidad económica. Sí, esa fue una foto emblemática del ciclo que ustedes le sacaron un peso, un dólar. Yo la tuve pegada con imanes en mi heladera, capaz 15 años. Pero ahí hay mil pesos. A abril heladera estaba su foto, esto es real, ¿eh? De esa foto emblemática. Creo que, ¿de qué revista fue? ¿Gente? ¿Cuál fue? Noticias. Noticias. Pero ahí muestra mil pesos. Está mostrándose. Bueno, a ver cómo es la convertibilidad esa. Mil dólares. ¿Qué da lo que vamos a ir? No, dime. Es más o menos. El mil a uno. Y claro. Sí. Ese es el mil a uno. Mil a uno no va a quedar ninguno. No, no, no. Es así. La convertibilidad hoy da un poquito más de mil. ¿Sí? Bueno, ahí está. La cuenta de convertibilidad la hace Fernando Marul todas las semanas y la publica el Economista y le da un poquito arriba de mil pesos. Se dan cuenta que tiene que estar una periodista seria como Cecilia Buflé para que me dé la razón. Todo después, ustedes se ríen, chicanean y bueno, y nos perdemos de la sustancia, lo importante. Bimonetarismo, hoy es la propuesta de centro. Yo lo lamento mucho. Ya sé que para algunos correligionarios soy un sapo difícil de tragar, sobre todo los alfonsinistas, pero si se resisten va a ser peor. Se van a atorar. Además, ya se tragaron a Melconian, que es más menemista que el grupo Los Palmeras. Así que, bueno, les toca tirarme un poco de buena onda, por favor. Los vientos de la sociedad son como el hermano de García Moritán. No lo frenás así nomás. Aceleran con todo. Y además que dijo, usted resististe, lleva a puesto. ¿Vos sabés quién soy yo? Esa es la frase que nunca hay que... ¿Vos sabés quién soy yo? Parece que dijo cuando lo detuvieron. Y después no quiero que los videografistas pongan, detuvieron al hermano del marido de Pampita. No, es el señor García Moritán, bueno, el hermano de esas cosas. El cuñado del marido de Pampita. Bueno, así que usted se quedó quieto y el mundo giró, la Argentina giró y volvió un poco hacia alguna de sus ideas. Y bueno, al mercado cambiario hay que dejarlo libre. Y si no le gusta la motosierra, bueno, al menos una prestobarba van a tener que pasar. Alguna... No sé. Y turín. O algún cortaploma, algo. Y usted dijo el otro día que vino acá al programa. ¿Verdad esto? Vino hace dos domingos. No, no, vino Cavallo. Y hicieron sentar en ese sillón que casi me hundía, en el sillón. No tiene una silla más alta, la próxima. No sé qué es. No, vamos a ver. Bueno, es flotación, es un régimen de flotación ahí en el sillón. Pero usted dijo ahí que mi ley, usted le daba consejos, que no insulte, que no desprecie tanto al resto de las clases políticas porque los iban a necesitar. Que se calme un poco. Claro, pero no le hace caso. Me hace acordar cuando perdí con Aníbal Ibarra, que gritaba yo, impotentes, mentirosos, la callo. ¿Cómo se enojó, cierto? Sí, me acuerdo. Me hace acordar, no hay que enojarse porque, bueno. Sí, sí, ya me voy a acordar. Este país no cambia más ese día. ¿Qué palabra había usado? Muy específica, se enojaba e insultaba con una palabra, pero no me acuerdo cuál era. ¡La callo, mentiroso! Ahí estaba, la callo decía. Me acompañaba aquí en Gustavo Vélez, en la fórmula. Y ese ya murió. Seguramente va a formar parte de otro gobierno peronista en el futuro y bueno, y se va a volver a ir antes. Ahí está. Ese que dijo que las redes había que regularlas también. Ese fue, grabó un disco con un éxito. Ya voy, Sonia, ya voy, ya voy. Ahí está, ya voy. Salud a Sonia, gracias. Ya voy, Sonia. Me estás tirando al pedo este. ¿Las entradas? Perdón. Ah, las entradas. Yo voy a este sábado, voy a ir a ver. ¿El sábado? ¿Qué van a ir a ver? Nos encontramos el sábado. Yo voy el sábado. ¿Qué van a ir a ver? ¿Qué van a ir a ver? A Tarico. A Tarico. A Tarico. Ahí está el... La calle Paraná. Bien. No le molesta si volvemos a la política y la economía, porque también somos eso. Está Manu Joven. A ver. Te escuchamos. ¿Con quién? Aquí estamos, Diego. Ya casi todos los invitados ingresaron. Quedan solamente aquellos que están asesorando en los camarines la sala que ustedes vieron antes a los protagonistas de este debate, a los candidatos a vicepresidentes. Pero estamos aquí. Queríamos tener la oportunidad de hablar con ellos. No necesitan presentación en León Arrañán y Ricardo Gilavedra. Hoy también como integrantes del Consejo Asesor de lo que es el... Le pregunto primero a Ricardo. Bueno, ¿con qué expectativa Ricardo viene? Bueno, que sea un buen debate, que los vicepresidentes puedan informar a la ciudadanía de cuáles son las propuestas. Esto en realidad es el objetivo básico de los debates, ¿no? Que la ciudadanía puede tener un voto informado a través de lo que digan cada uno de los candidatos. Gracias. Lo liberamos a Ricardo. Sabemos que tienen que ir entrando. Y León, los escucha León Arrañán, Diego. Te escucha León Arrañán. Arrañán, doctor Arrañán. ¿Cómo le va? A ver. Bien, bien. Acá TN vienen haciendo los debates en las dos voces desde el 96-97. Pero hace poquitos años se hizo obligatorio. ¿Usted puede explicar en un párrafo por qué es importante ver a los candidatos debatir? ¿Por qué para la sociedad es importante? Bueno, porque no hay muchos modos de tomar conocimiento de las ideas o programas de cada candidato. Es más, en el debate lo que tiene de bueno es que no solamente ellos dicen lo que quieren decir, sino aquello que les es preguntado y sobre lo que la opinión pública puede tener interés. De modo que esa es la riqueza de un debate. En particular el de los presidentes, que ha cambiado de modalidad, una modalidad dinámica muy buena, con réplicas, con preguntas cruzadas. Y este otro que, bueno, que tiene también su propia dinámica. Así que yo celebro que Marcelo, que desde el año 2015 está dedicado a esto, tenga hoy su nuevo programa. Gracias. ¿Se fue? ¿Tenemos un bonus track, Manu? Sí, 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 lo tenemos acá. Arlanian, cambio de frente. Pelotazo, cambio de frente completamente. Exactamente. Arlanian, a ver si nos ayuda con esto. Rosati se expresó en una entrevista en el diario El País y dijo que no se puede dolarizar terminando con el peso. ¿Usted piensa que se puede dolarizar? Yo sé que lo tomo medio por sorpresa con la pregunta. ¿Qué puede pensar la Corte y qué piensa usted particularmente de una dolarización? No, a ver, a ver, yo pienso que puede haber alguna política bimonetaria y que convivan las dos monedas. Lo que creo que no se puede hacer es que la moneda extranjera desplace a la moneda nacional, que el país quede sin su propia moneda y es como una especie de abdicación de soberanía. Yo creo que tiene razón el Ministro Rosati de la Corte cuando opinó en este sentido. Bien, es importante esa definición. Bueno, Manu, ya les hemos pedido mucho para que la gente le venga. También sí, porque están tan... Bueno, se te fueron, se volaron. Esperando para... Bien. Bueno, ahí estamos. Digo que eran los últimos. Escuchamos eso, que eran los últimos. Y bueno, ahí dio una definición importante Arslanian. Es importante lo que dice Arslanian porque es un conocedor del Poder Judicial por excelencia. Además, es un abogado penalista en los últimos años que se ha puesto al frente de grandes causas en Comodoro Pi, con lo cual este respaldo al criterio que estableció el Presidente de la Corte, Horacio Rosati, es de relevancia en medio de este debate por la dolarización sí, dolarización no, o cuál es el mejor mecanismo, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a una tanda. Rolo Barbano, sigue el conflicto del narcotráfico y la violencia en Rosario. ¿Qué pasó esta vez? Una escalada que no tiene fin, Diego. Tenemos que hablar del nuevo capítulo que ocurrió anoche en una estación de servicio, una YPF, donde 40 adolescentes de quinto año de una escuela esperaban para subirse a una serie de camionetas traffic para ir de viaje de egresados a Córdoba. Estaban con sus papás, estaban con los profesores que los iban a acompañar, cuando aparecieron dos sicarios en moto, en ese escenario que ustedes están viendo, y se pusieron a disparar a todos lados. Le acertaron a un adolescente, a un chico de 18 años, que se estaba a poner de viaje de egresados, recibió un balazo en la pierna izquierda, en el muslo, que por suerte le atravesó la pierna, y tenemos que decir por suerte porque lo podría haber matado. El adolescente fue internado, fuera de peligro, en observación. Los sicarios no solo dispararon en la estación de servicio contra un grupo de inocentes, sino que además tiraron una nota. ¿Qué decía la nota? La nota estaba dirigida concretamente al fiscal que más y mejor ha perseguido a la banda Los Monos, el fiscal Matías Ederi. La nota decía, fiscal Matías Ederi, dejá de hablar por teléfono con Mariana Ortigala, ahora les voy a explicar de quién se trata, y armar la causa contra los pibes porque te vamos a matar a tu familia. Firmado la mafia, que es como se identifican siempre los monos. ¿Qué querían exponer estos sicarios? Que el fiscal Matías Ederi tenía como informante a la testaferro de Guille Cantero, a una mujer que tiene a su nombre al menos 10 propiedades que son del jefe de los monos. Ellos se enteraron de que esta mujer le pasaba información al fiscal y por eso lo amenazaron públicamente de muerte con un mensaje que incluyó un balazo a un inocente. Vos dirás, Diego, ¿no puede escalar más esto? Sí puede escalar. Sí, claro. Porque hoy en los tribunales otro fiscal que se llama Pablo Soca, casualidad o no, yo creo que no es casualidad, expuso justamente estas conversaciones entre el fiscal que perseguía a los monos y su informante. Pese a que el Ministerio Público de la Acusación había prohibido expresamente que esto se exhibiera porque ponen en riesgo al fiscal y ponen en riesgo a su informante que ya estaba oficializada como informante en registros privados, secretos, que tiene el Ministerio de la Acusación. Pero hoy un fiscal, luego de esta balacera, decidió exhibirlo públicamente, obviamente puso en riesgo a esta informante, lo puso en riesgo a Ederi. ¿Y qué hizo el fiscal? Lo denunció a Ederi por supuesta connivencia con esta informante. Es un escándalo esto porque muestra que hay fiscales que van al frente contra los monos y Ederi es uno de ellos. Lo cuento y te recordarás de esto, Diego. Ederi va a buscar la pizza con chaleco antibalas puesto. Sí, claro. Ese es Matías Ederi el que consiguió la última condena contra los monos y hay otros fiscales que le patean en contra. Eso está pasando en Rosario hoy en día. Muy bien. Manu Joves, te escuchamos atentamente. Gracias a todos. Aquí estamos, Diego. La cuenta regresiva, efectivamente. Te mostramos antes todo lo que tenía que ver con el detrás de cámara. Ahora ya directamente un privilegio, un lujo que nos damos, que es la subjetiva de lo que van a ver los candidatos. Está Fede Gandolfi, que es siempre más audaz que uno, que se anima a meterse por ahí atrás. Eso que están viendo, más allá de que casi hubo un tropiezo por ahí, es lo que van a ver los candidatos directamente. Las pantallas, por ejemplo, que tienen arriba, van a ser los relojes. El tema de los tiempos. Cada uno de los que llegó acá nos hablaba de los tiempos. Preocupado por eso, por poder condensar todo lo que tienen para decir, lo que quieren decir, en los tiempos limitados que tienen. Ahí van a tener marcados esos. Cada uno tiene una cámara propia para hablarle directamente al votante, para hablar directamente al televidente. Cada uno en una de esas cámaras. Ya ven todo directamente acomodado. El vaso de agua, el machete que se trajo alguno, el cuaderno, por supuesto. Y ya todos los invitados, Marcelo Bonelli y Garro Alfano, preparándose en la cuenta de regla para lo que va a ser este primer debate. Y si tenemos margen, todavía está. Ahí van ingresando. Mirá, esto quería mostrarles. A ver, Diego, chicos. Mostranos, Manu. Empiezan a ingresar, claro. El momento en el que ingresa cada uno de los protagonistas de esta noche, Victoria Villarruel, acompañada por su equipo de asesores. La primera, Luis Petri. Detrás, las ubicaciones, por supuesto, tienen que ver con lo que fueron los resultados de las PASO. No es aleatorio, no es un sorteo, no es al azar, sino que tiene que ver con esto. Agustín Rossi, Florencio Randazzo y detrás viene Nicolás del Caño, siempre secundado, siempre acompañado por Miriam Bregman. Manu, queda un minuto y se larga ya dos voces debate. Contanos entonces, reiterá para el que se sumó hace poquito a la transmisión, cómo es la dinámica, qué van a ver los que se queden a partir de las 10 de la noche aquí en TN. ¿Qué es lo primero? Diego, bloques temáticos, por supuesto, cada uno de esos bloques temáticos va a tener un segmento, un momento de exposición de cada uno y al final habrá lo que es debate libre con cronómetro para que nadie monopolice la palabra, pero va a ser de esa manera, cada uno podrá exponer y después hay un momento de derecho a réplica. Si alguien se sintió aludido, como seguramente sucederá en cualquiera de estos temas, tiene su momento para responderle. Finalmente, después de los tres ejes temáticos, de los tres bloques temáticos, lo que tenemos es un momento de preguntas cruzadas. Bien. Pregunta con su correspondiente repregunta y con eso finalizar. Tenemos el debate que esperemos que sea entretenido pero que va a durar un buen rato. 10 de la noche. Esto ha sido todo aquí. Se viene el debate de candidatos a vicepresidente. A quedarse con la transmisión. Nosotros nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!